Hola, hola a todos mis amigos que nos siguen aquí en la página de YouTube y también en el Centro Educativo Intercontinental. Pues el día de ahora estamos aquí en la belleza de Cancún, específicamente en la playa Delfines, aquí iniciando la zona hotelera de Cancún. Vamos a seguir recorriendo nuestras playas para ver qué tan contaminadas están de fichitas, de plásticos, de cerveza, de botes de todo tipo. Entonces aquí en un ratito más vamos a empezar esa búsqueda para ver qué tan contaminada está, qué tanto las cuidan los municipios y qué tanto la cuidan también los ciudadanos que vienen aquí, tanto turistas como la gente que vive aquí. Entonces es lo importante de este video, ya tenemos varios videos en el cual estamos viendo la contaminación en nuestras playas. Así es que no te despegues del video, va a estar muy interesante, va a haber unas escenas muy padres. Y vamos a buscar qué tan contaminada está nuestra playa aquí en Cancún, específicamente en la playa Delfines. Así es que síguenos, vamos a ir a la playa, vamos para allá, mira. Bueno, aquí estamos en la playa Delfines, vamos a iniciar aquí en la orilla de esta maravillosa playa la búsqueda de todos los que son fichas, corcholatas, taparroscas, botes de plástico, botellas de cerveza, en fin, vamos a ver qué tal está. Acá hay mucho sargazo, como vean ustedes, no voy a voltear la cámara. Hay mucho sargazo aquí, pero, pues bueno, es parte de la naturaleza y pues eso no hay ningún problema. El problema es que existan plásticos y todo lo que la gente contamina, todo lo que la gente trae. Entonces tenemos que ver cómo están nuestras playas. Vamos a ver, creo que allá vi uno, miren, allá atrás, ahí de color azul. Vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a poner mucho cuidado. Acuérdense, Tachita o Palomita, a las playas de México. Ya llevamos dos playas, Cacapulco y lo que es Playa del Carmen, y seguimos aquí en Cancún, aquí en la playa Delfines. Vamos a seguir monitoreando. Así es que no te despegues del video, va a estar muy interesante. Bueno, allá en un plástico, miren, nos encontramos aquí, una, este, una pala, miren nomás, qué bárbaro, qué barbaridad. Con el libre de cortes, una pierna aquí con este, con esta cosa que nos encontramos. Vamos a seguir aquí, se me hace que aquí, a lo mejor no hay muchas cosas, pero hay cosas muy grandes. Vamos a seguir aquí, en este, en este paraíso, pero miren, la primera que nos encontramos. Bueno, aquí vamos a llegar aquí, ya había calculado este, aquí nos encontramos con otro plástico. Les dije que, a lo mejor aquí no hay cosas chiquitas, pero hay cosas muy grandes. Entonces, pues vamos a seguir buscando. Vamos a lavar esto para llevármelo, me va a tener que llevarlo. Bueno, vamos a seguir aquí tomando video. Vamos a empezar aquí el recorrido y ya nos encontramos con varias cosas. Vamos a ir aquí, en la orilla de la playa. Bueno, hay mucho sargazo en esta parte, pero allá en la playa, en la playa en sí, ya está un poco más limpio. Lo único es que no hay que tirar basura. Nosotros venimos en ese plan de cuidar nuestras playas. Así es que, vamos a seguir buscando. Bueno, seguimos buscando aquí en la playa del Pines. Miren, hay unos cochitos, qué bonitas. Qué bonito es ver eso. Acá también, sargazo, por ni modo. Las autoridades que vengan a limpiar y que hagan lo que les corresponde para que no haya tanto sargazo. Y la gente se pueda divertir aquí. Aquí nos encontramos otro papel, miren nomás. Aquí viene otro papelito, otra tachita. A ver, gente de Cancún, vengan a limpiar todo esto plástico que están tirando aquí en nuestras playas. Hacemos un llamado al Ayuntamiento de Cancún para que vengan. Esto no puede, no se puede coincidir. Uy, aquí nos encontramos uno. Miren, un bote de bonafón. Ay, ya está. Ya se nos está llenando la mano de todas estas cosas. Miren, aquí encontramos otra tapita. Aquí hay otra. Y pues empieza la contaminación. Esa es la contaminación aquí muy fuerte. Más cosas. A ver, miren nomás cuánto plástico nos vamos encontrando. Y entre más, más, nos vamos encontrando más cosas. Miren nomás lo que nos encontramos aquí. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Sigue el papel. Bueno, nos encontramos un popote. Yo traigo cargando mis chanclas porque está bien pesada la arena. Pero miren, nos encontramos un popote que he tirado. Uy, no sé si es ecológico o no, pero pues hay popotes. Y hay vasos, intervesas. Hay de todo. Estamos recogiendo de todo. Bueno, seguimos aquí otra vez. No podemos caminar un metro o dos porque ya nos encontramos basura. Vamos a ver qué es esto. Y miren. Más basura todavía, más plásticos. Yo pensé que Cancún estaba un poquito más limpia. Pero no, estamos viendo que está muy descuidado todo esto. Otra. Otra de estos de plástico. En fin, nos vamos a ir encontrando aquí. ¿Este qué será? ¿Esto qué? Vamos a ver qué. Ya me llené. También otra cosa de plástico. De cosas que realmente no deben de estar aquí. Se contaminan completamente. Voy a tirar a ver si encuentro un bote por aquí. Allá están, miren. Tienes que allá están los botes. Voy a tirarlos. Espero que quede, que quede, este, evidencia de que todo esto lo recogimos aquí. A 50 metros de la playa donde empezamos, no, unos 100 metros de donde empezamos el recorrido. Bueno, pues ya vamos a tirarlo aquí en un contenedor. Todo esto que nos encontramos. Aquí nos encontramos otro pedazo de plástico. Miren, qué peligroso esto, ¿no? No se le va a enredar un niño, inclusive. Puede, puede quedar aquí. Por aquí seguimos. Seguimos, miren, acá hay otro. Vamos a ver qué es esto. Ay, miren nomás. Miren nomás lo que me encontré. Una cuchara. De los niños. A ver, a los padres de familia. Los que vengan y recojan todo lo que dejan aquí. Los pescaditos no tienen la culpa. De esto. Mira, aquí hay más. Aquí es nuestra playa. La playa que es de todos. Pero bueno. Hay que hacer conciencia. Miren qué me encontré aquí. Y aquí una botella de plástico. Un gancho. Telas. Como en Acapulco. Otra. Ay. No, ya se nos llenó. Se nos llenó todo. Miren nomás. Qué cosa tan fea tenemos aquí. Y qué cosa tan maravillosa tenemos al fondo. ¿Qué quieres? ¿Contaminación? ¿O esas bellas playas? Te lo dejo de tarea. Para cuando vengas a Cancún. Bueno, ya por último. Vamos a ver si aquí en la orillita de la playa. Vienen. Identificamos. Algunas. Tapitas o porcelata. Luego lo identificamos. Vamos a ver. Vamos a esperar dos minutos. A ver si hay. Nos encontramos algo. Que pueda. Estar contaminando. La fiesta. Pero no deja nada. O sea, mira que haya. Aquí adentro. Está limpio. Quiere decir que. Allá afuera. La gente es la que tira. La bronca es que. Cuando lo dejan muy en la orilla. Cuando dejan muy en la orilla la basura. El mar se la lleva hacia adentro. Y luego para que salga. Nos vamos a. Hacer el mismo en chile. Aquí te quedó el mar. Hay mis chanclas. Se van a ver mis chanclas. Ahí voy por ellas. Pero bueno. Bueno. Estamos por terminar nuestro video. Miren lo último que me encontré. Ahorita vamos a tirarlo. Y pues bueno. Estas maravillosas playas. Aquí de Cancún. Así es que. No hay que contaminar gente. Hay que ayudar al planeta. Cuando vengan. No traigan nada. Hombre. Vénganse bien comidos. Y luego se van a comer a un restaurante. Para no ensuciar con esto. Tapitas y todo eso. Bueno. Suscríbete a nuestro canal. Y síguenos en Facebook. Y síguenos también en el Centro Educativo Intercontinental. Y así como en YouTube. Para que veas estos. Maravillosos videos. Que estamos haciendo desde el Estado de Quintana Roo. Así es que. Te dejo esta hermosa y espectacular. Playa. En Cancún. Aquí. En la playa delfines. En la playa delfines.